¿Por qué uno es paleontólogo? Siempre preguntan por qué uno es paleontólogo y dónde surgió el interés por la paleontología. En realidad, no tuve un especial interés por la paleontología, pero desde que era chica, me interesaba todo lo vinculado a las ciencias naturales, los animales, las plantas, las rocas, los volcanes. Y después eso se acrecentó cuando entré al colegio secundario, al Víctor Mercante, que había excelentes profesores que precisamente estimulaban esos aspectos de la formación, que en aquella época no era frecuente. La formación en el liceo me llevó a buscar otros horizontes y los encontré en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. De manera que ahí pude elegir una licenciatura en zoología y después recién un doctorado en paleontología y especialización en vertebrados. En definitiva, toda mi carrera, el secundario y la universidad, y después como docente y como investigadora, la desarrollé en el marco de nuestra universidad. Es interesante destacar un aspecto. En este momento, la Fundación Conex otorga dos premios en el área paleontología. Y los premiados somos dos personas, el doctor Vizcaíno y yo, pertenecientes a dos generaciones, que están reflejando continuidad en esta ciencia y que en realidad tiene su sentido por dos motivos. Primero, porque la paleontología, junto con la medicina, son una de las ciencias más antiguas llevadas a cabo en nuestro país aproximadamente mediados del siglo XIX. Y la otra, en nuestra facultad y museo, alrededor de mediados de los años 50, se crea la licenciatura en paleontología, la única en Latinoamérica y la que permitió formar gente que hoy en día está distribuida en gran parte de este continente y en especial en nuestro país. Muchos de los más destacados paleontólogos que tiene el país han sido formados en nuestra Universidad de La Plata. Gracias.